¡Hola, soy Alexi! Tengo 33 años, actualmente vivo en Tarragona... ...estoy casado con mi esposa Ángela... ...estamos esperando nuestro tercer hijo. Trabajo de mantenimiento en la Escola Joan XXIII... ...soy feliz con mi trabajo, con mi familia... ...ayudando a los demás en todo lo que puedo. El testimonio que tiene... ...para mí era como una esperanza total, ¿sabes? Dice, si él ha pasado por todo esto... ...y está súper feliz y está muy cambiado... ...pues por qué no yo, por qué no a mi amiga... ...por qué no a todo el mundo. Viendo cómo era, nunca hubieras imaginado... ...lo que ha sufrido por lo que ha pasado. Mi vida resumida así en breve... ...ha sido de la muerte a la resurrección... ...de las tinieblas a la luz. Obedecer y aceptar... ...se me dio muy mal ya de pequeño... ...y ya a los 13, 14... ...empecé como a rebelarme un poco en el colegio. Me cambiaron de colegio porque... ...ya no me aguantaban tampoco los profesores... ...y en este instituto... ...ya empecé a conocer otro tipo de colegas. ...empecé a contactar así con ellos por la noche... ...en bares... ...empezaba a saltarme las clases... ...mi familia se pensaba que iba al colegio... ...y estaba fuera drogándome... ...los primeros fueron los porros... ...y aquí empecé a descubrir... ...esa sensación que me daban ¿no?... ...de una falsa tranquilidad o de bienestar... ...que me sentía bien... ...me sentía aceptado con los colegas... ...y así pues empecé poco a poco... ...a ir tocando otro tipo de drogas... ...y a descubrir otro tipo de sensaciones... ...también interiores. ...todo esto... ...hizo que mi relación con la familia... ...se fuera autodestruyendo... ...empiezo a querer salir más, más, más... ...y entonces pues ahí se fue creando... ...como un conflicto... ...entre yo y mis padres... ...mi madre pues una madre también joven... ...en algunos momentos no sabía... ...cómo reaccionar ante esta dificultad... ...muchas veces llegaba... ...a las manos conmigo ¿no?... ...mi padre también pues muy estricto... ...me decía las dos en casa... ...y una de ellas... ...llegué a las cinco o seis de la mañana... ...bastante mal... ...y me acuerdo que mi padre... ...me cogió, me encerró en la habitación... ...viven en un quinto piso... ...subió a la ventana... ...y me sacó por la ventana y me dijo... ...como sigas así... ...te tiraré, me meterán en la cárcel... ...pero tu familia se quedará tranquila... ...y ahí dije... ...bueno este es el momento... ...y me tengo que ir de mi casa". Y con 16 años... ...me fui a vivir a la calle... ...a ir de concierto en concierto... ...me empecé a meter un poco... ...en el ambiente punk... ...a empezar a identificarme... ...en este mundo radical... ...tenía una cresta... ...empecé a tatuarme... ...nada de normas... ...esa identidad falsa ¿no?... ...de tipo duro... ...de no tener debilidades... ...de no tener miedo... ...empecé a delinquir... ...robando comida... ...vendiendo drogas... ...traficando de cualquier manera... ...acabé comiendo de la basura... ...todo esto de la felicidad... ...y las ganas de vivir... ...y experiencias... ...se fueron fulminando... ...y acabé... ...adicto a la cocaína... ...a los 19 años... ...veía mi situación... ...y sabía ¿no?... ...dónde estaba... ...cómo estaba acabando... ...pero era orgulloso... ...y seguía hacia adelante... ...era difícil también... ...pedir ayuda... ...por este orgullo... ...y estaba metido en ese bus... ...y no sabía cómo salir... ...siempre tenía esa sensación... ...de haber fracasado... ...en casa con mi familia... ...esa rabia... ...y bueno... ...pues un día también... ...nosotros decidimos... ...de probar la heroína... ...todo lo que tenía... ...toda esa mezcla de sentimientos... ...con la heroína... ...se me olvidaba todo... ...y creía que así podía vivir... ...toda mi vida... ...he visto gente a mi lado... ...cómo han fallecido... ...y claro... ...eso... ...me marcó... ...tanto... ...que necesitaba consumir... ...el doble de heroína... ...y ahí empecé a pincharme... ...yo veía como la vida se me iba... ...aún así había una pequeña esperanza... ...mi madre siempre me abrió... ...la puerta de casa... ...me dejaba entrar... ...me dejaba ducharme... ...estresada... ...perdida... ...con una tristeza... ...con un dolor... ...y... ...yo cuando ya empecé... ...con el tema de la heroína... ...estaba destruido... ...llegué a tener... ...140 causas judiciales... ...y claro... ...en una de esas... ...no tenía todavía 20 años... ...me arrestaron... ...72 horas en el calabozo... ...y directo a la cárcel... ...los únicos que vinieron a verme... ...después de tanta gente... ...que conocí... ...en esos años en la calle... ...tanta gente siempre acompañado... ...pero... ...en ese momento de la verdad... ...estuvieron mis padres... ...luego más tarde... ...me dejaron salir... ...en libertad provisional... ...yo ya dije... ...bueno aquí tiene que haber... ...un antes y un después... ...en mi vida... ...por primera vez... ...eh... ...pedí ayuda a mi familia... ...y dije... ...mamá, ayúdame... ...no puedo más... ...mi vida se va a ir a... ...al garete... ...se hubiera continuado... ...y mi madre no me hubiera acogido en casa... ...quizá yo hubiera perdido la vida... ...como la gente que me acompañaba... ...porque fueron muchos, ¿no?... ...los que se fueron en mi... ...en mi pasado... ...y gente que conocía... ...me acogieron en casa... ...yo pues allí llegué con... ...medicación... ...con droga... ...metadona... ...tranquimacines... ...mi madre me lo quitó todo... ...y empecé a pasar... ...el síndrome de abstinencia... ...a pelo... ...completamente a pelo... ...yo estuve... ...20 días en la cama... ...empecé a pasarlo fatal... ...pero de una manera... ...que no he vivido eso nunca... ...jamás en mi vida... ...me hacía las necesidades en la cama... ...no podía levantarme... ...no podía comer... ...vomitaba y me ahogaba... ...no era una persona... ...o sea, no podía vivir... ...estaba todo el día soñando... ...con una fiebre altísima... ...yo no sabía expresarme... ...decía cosas que no tenían sentido... ...incluso intenté coger a mi madre... ...por el cuyo y ahogarla así... ...pero yo no era consciente de todo esto... ...mi padre me levantaba... ...me duchaba... ...me metía en la ducha... ...yo todo esto a mí me partió el alma... ...porque yo me fui de mi casa... ...con 16 años... ...enrabietado, perdido con mi familia... ...y sin darme cuenta de ese amor... ...que mi familia me tenía... ...cuando pasaron estos 20 días... ...mi madre se puso en contacto... ...con un centro de ayuda... ...y a través de un hombre que había allí... ...a mis padres les dio el teléfono de contacto... ...de un sacerdote... ...habló un poco a mis padres... ...de la comunidad del Cenáculo... ...mis padres se pusieron en contacto... ...con la casa de Lourdes... ...de la comunidad... ...Juan... ...un chico que estaba en aquel entonces... ...de responsable en aquella casa... ...ayudando y dedicándose sobre todo... ...a los jóvenes españoles que querían... ...y llamaban a la puerta de la comunidad... ...para pedir ayuda... ...y pues veía a este chico por teléfono... ...que me preguntaba... ...oye qué tal... ...cómo estás... ...me intentaba de dar consejos... ...pues mira antes de entrar en comunidad... ...ayuda a tu familia... ...ocupa el tiempo... ...yo... ...notaba algo... ...diferente... ...que ya me hacía... ...llamar la próxima vez ¿no?... ...y bueno llegó el día... ...nos llevó desde... ...Malgrat de Mar... ...a Lourdes... ...durante el viaje dijo... ...bueno... ...pues vamos a rezar un rosario... ...y yo le digo... ...y ese rosario... ...¿quién es rosario?... ...y bueno llegamos a Lourdes... ...mi madre no tenía nada de fe... ...nada... ...ni mi padre... ...o sea no... ...no éramos creyentes... ...yo entré allí... ...y vi a mi madre... ...que se sentó delante... ...de la Virgen... ...y llegar allí... ...ver a mi madre... ...como lloraba... ...delante de la Virgen... ...y todo... ...yo allí ya... ...me volví loco... ...no sabía lo que pasaba... ...llegó el momento... ...de subir a la comunidad... ...una casa preciosa... ...yo decía... ...bueno aquí voy a estar... ...de maravilla... ...voy a estar aquí relajado... ...veía a los jóvenes... ...que iban juntos... ...felices... ...y bueno este Juan... ...pues nos metió un poco... ...en la sala de acogidas... ...donde se hacen las entrevistas... ...y en un principio... ...me daba incluso miedo... ...verle a los ojos... ...porque notaba una... ...una claridad... ...una luz... ...y ya cuando empezó a contarme... ...no no... ...aquí no se fuma... ...aquí... ...no hay dinero... ...no hay chicas... ...no hay móvil... ...no salimos... ...yo miré a mi madre... ...y le dije... ...mamá... ...¿dónde me has traído?... ...claro... ...me contaba que allí se rezaba... ...yo digo... ...bueno vosotros estáis peor que yo... ...necesitáis más ayuda... ...que yo no es normal... ...claro yo llegué allí... ...con la cresta... ...tatuajes... ...tal... ...pendiente... ...me acuerdo que Juan me dijo... ...mira Ben... ...que te vamos a cortar la cresta... ...y allí fue la primera pelea... ...que tuve en comunidad... ...jejeje... ...me senté... ...me cortaron la cresta... ...me puse allí en sus manos... ...mis padres se fueron... ...y allí empezó mi camino... ...pero al día siguiente... ...me vieron así... ...bastante personaje... ...y dijeron... ...a éste hay que ponerle una prueba todavía... ...para ver si realmente quiere... ...me dieron un billete y me dijeron... ...te tienes que ir... ...hasta el norte de Francia... ...1200 kilómetros... ...y allí hay una comunidad del Cenáculo... ...allí me esperaban... ...por el viaje... ...pensé en pedir tabaco... ...pensé en bajarme del tren... ...pero por la gracia de Dios... ...llegué... ...a este pueblo... ...y me esperaban... ...mi ángel de la guarda... ...y otro chico de la comunidad... ...el ángel de la guarda... ...es un chico... ...que ya lleva un periodo en comunidad... ...y tiene esta tarea... ...de acompañar a... ...al joven que entra... ...él como ha vivido de primera mano... ...eso... ...pues es la mejor persona... ...para ayudar a este nuevo que entra... ...porque ha vivido lo mismo que él... ...se puede convertir en la persona... ...más pesada que puede llegar a tener... ...en tu día a día... ...yo llegué en febrero... ...del año 2010... ...hacía muy mal tiempo... ...mucho frío... ...nieve... ...a las seis de la mañana... ...nos despertaban... ...y Rosario en capilla... ...yo le dije a mi ángel de la guarda... ...oye yo no eh... ...a mí no me hagáis esto... ...bueno el responsable me dijo... ...no pasa nada... ...a mí nunca me obligaron... ...a rezar en comunidad... ...tú cuando te levantes... ...como todos... ...aquí hay que respetar unas normas... ...tú te levantas a las seis... ...te vas a trabajar y ya está... ...con tu ángel de la guarda... ...mi ángel de la guarda... ...mosqueadísimo... ...porque claro... ...a las seis de la mañana... ...trabajar a menos 20 grados... ...yo el primer día... ...y al segundo ya le dije... ...oye mejor vamos a capilla con todos... ...que estamos más calentitos... ...pensando por dentro... ...con seis meses... ...vino mi madre... ...y me comentó que mis padres... ...estaban pasando dificultad... ...querían separarse... ...y creí que eso era la mejor oportunidad... ...para salir de comunidad... ...y me acuerdo que mi responsable me dijo... ...mira... ...acuérdate que llevas seis meses aquí... ...y tú has estado siete años... ...que no te han importado nada a tu familia... ...les has destrozado la vida... ...lo único que puedes hacer... ...es levantarte... ...a las dos... ...y venir conmigo a rezar a la capilla... ...y rezar por ellos... ...para que Dios les ayude... ...si tú estás ahí... ...señor... ...pues tú... ...ayuda a mi familia... ...ayuda a mis padres... ...y fueron pasando el tiempo... ...los meses... ...el tiempo en comunidad... ...y cuando después de un tiempo... ...vié a mis padres... ...por primera vez... ...estaban bien... ...estaban juntos... ...iban a misa... ...y yo allí me asusté... ...dije bueno, bueno... ...esto... ...no puede ser real ¿no?... ...verlos así... ...fue... ...fue como un milagro ¿no?... ...pedir a mi padre... ...y a mi madre... ...por primera vez... ...perdón... ...experimentar eso... ...con mi familia... ...fue... ...romper cadenas... ...eso fue... ...una liberación total... ...sobre todo para ellos... ...se confesaron... ...y... ...les... ...nació el deseo... ...de casarse... ...por la iglesia... ...nosotros fuimos los que preparamos todo... ...la celebración... ...la música... ...los cantos... ...ya en ese tiempo de comunidad... ...con dos años... ...ver que a mí... ...me estaba haciendo bien la oración... ...pues ver que a ellos también... ...una alegría tremenda... ...en la comunidad... ...cuando hace dos años... ...la comunidad te manda a tu casa... ...una semana... ...para verte un poco... ...pues con la familia... ...para verte un poco... ...fuera de la comunidad... ...pues después de esos dos años... ...eh... ...yo nada más llegar a Barcelona... ...me... ...detuvieron... ...y estuve tres meses... ...en la cárcel... ...yo sabía que tenía antecedentes penales... ...pero... ...no sabía que... ...que había llegado hasta el punto... ...de estar en busca y captura... ...eso fue... ...eh... ...un golpe muy fuerte para mí... ...para mi familia... ...esos tres meses fueron... ...para darme cuenta que... ...el rosario... ...me daba una fuerza tremenda... ...para no caer en tentación... ...para no dejarme llevar... ...para tener la fuerza de caminar... ...y de seguir hacia adelante... ...sentía la fuerza... ...de esos amigos de verdad... ...de la comunidad... ...y sobre todo Juan... ...me venía a ver... ...solo para 20 minutos... ...por cristalera... ...para contarme chistes... ...para transmitirme alegría... ...para decirme... ...hermano que estoy aquí... ...no te vengas abajo... ...ostras que aquí hay gente... ...que ahora sí que... ...sí que me quiere... ...la comunidad realmente... ...es una familia... ...y claro... ...venían mis padres... ...que me transmitían también paz... ...me daban consejos... ...y gracias a Dios... ...a los tres meses... ...salí de... ...de prisión... ...y entré... ...en la casa... ...de Barcelona... ...en San Celoni... ...y allí pues... ...continué mi camino comunitario... ...bueno a los cuatro años... ...empezó a hacerme el deseo... ...de salir de la comunidad... ...dejar esta familia... ...de la comunidad Cenáculo... ...eh... ...fue un paso... ...muy difícil... ...sentir todo el ruido del mundo... ...otra vez de nuevo... ...el agobio de... ...del empezar a trabajar... ...en un sitio nuevo... ...querer hacerlo todo bien... ...no querer tampoco... ...fallar... ...el alquiler... ...el dinero... ...o sea todo esto... ...yo no había estado acostumbrado... ...y también era un agobio... ...de estar seis años... ...acompañado de hermanos... ...con gente... ...y de golpe... ...el día de la mañana... ...me encuentro... ...en Tarragona... ...solo... ...gracias a Dios... ...pues... ...conocí a mi... ...a mi futura mujer... ...a Ángela... Yo conocí a Alexis... ...en un encuentro... ...en Ávila, España... ...y bueno... ...empezamos a hablar... ...y vi... ...los tatuajes... ...que llevaba en el brazo... ...y yo dije... ...el que hace aquí... ...en un encuentro... ...católico... ...me picó la curiosidad... ...sinceramente... ...preguntándole preguntas... ...por ejemplo... ...ah... ...bueno... ...a mí me cuesta rezar... ...un rosario al día... ...y él me dice... ...oh... ...es que yo tengo que rezar... ...tres rosarios al día... ...¿y por qué tres rosarios?... ...y se quita las gafas... ...me mira a los ojos... ...y me dice... ...pues porque si no rezo... ...los tres rosarios... ...se me quita la luz... ...que tengo en los ojos... ...no estaba acostumbrado... ...a esta relación... ...de conocernos bien... ...un noviazgo... ...que a veces... ...en el mundo suena tan raro... ...no?... ...cuando respetas a tu mujer... ...y... ...y le amas... ...en todos los sentidos... ...la amas... ...cuando... ...se enfada... ...cuando se chilla... ...cuando se pone fea... ...pues... ...no tiene punto de comparación... ...nos habíamos... ...conocido mucho... ...y habíamos llegado... ...con un deseo... ...de casarnos... ...con una felicidad tremenda... ...muy bien... ...que te gustan... ...te gustan los caballos... ...aunque... ...haya salido ya... ...de la comunidad... ...y ya... ...tiene como... ...su propia vida... ...tiene su propio camino... ...está con su familia... ...siempre... ...le ha quedado en el corazón... ...que quería hacer algo más... ...y por eso pues... ...está muy pegado... ...a la comunidad cenáculo... ...hasta hoy en día... ...hace las entrevistas... ...llama a los chicos... ...que quieren entrar... ...hola... ...buenas tardes... ...llama para... ...la comunidad cenáculo... ...no... ...vale... ...esto viene con su personalidad... ...él necesita... ...algo más... ...para dar... ...él siempre está... ...tengo que hacer algo más... ...tengo que hacer algo más... ...para... ...este espíritu de servicio... ...y de... ...y de... ...dar esperanza... ...y alegría... ...a los demás... ...cada vez que... ...que yo vea un chico... ...y tengo un cara a cara con él... ...pues yo me veo reflejado... ...en ese mismo día... ...que yo también... ...estuve como él... ...es una oportunidad... ...de tanto mal... ...que he hecho en mi pasado... ...pues eso es una oportunidad... ...de... ...de... ...de cubrir con el bien ¿no? ¡Ey hola qué tal... ...sí soy yo! Pues quería que me contaras un poquito... ...a ver... ...porque estoy pensando... ...en lo del cenáculo... ...un poquito así de reparo... ...no... ...quiero cambiar de vida... ...no... ...no estoy feliz... ...no... ...no voy a ningún lado con esto... ...y ya he probado de todo... ...he ido al terapeuta... ...y de todos sitios... ...bueno pues mira... ...lo importante... ...es que tú estés... ...decidido a querer dar un cambio... ...te puedo decir... ...desde mi propia experiencia... ...que a mí la comunidad... ...me ha salvado la vida... ...he encontrado en la comunidad... ...lo que por muchos años... ...he estado buscando... ...en la calle... ...con la droga... ...y con muchas cosas... ...en comunidad... ...hay tres pilares fundamentales... ...que son... ...el trabajo... ...la amistad... ...y la oración... ...y a través de eso... ...yo he podido cambiar mi vida... ...he estado siete años... ...viendo en la calle... ...me ha costado mucho... ...he sufrido mucho... ...en comunidad... ...pero sufría más... ...la vida que... ...con la vida que llevaba antes... ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ves? ¿Habéis puesto la piedra, no? ...en todo? ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí... ¿Te das cuenta, no? ...que al final puedes... ...superarlo? Vengo a la comunidad... ...cuando puedo... ...porque... ...ves a los hermanos... ...les hablas... ...les escuchas... ...te enseñan los trabajos... ...te... ...te hacen reír... ...te... ...te ayudan con los niños... ...te hacen sentir... ...pues como en casa, ¿no? ...es importante... ...compartir con ellos... ...momentos de oración... ...momentos de fútbol... ...y vivir un poco... ...aunque sea un día... ...pero ese día... ...sales de aquí... ...ya renovado... ...para seguir... ...luchando tan bien fuera... ...sí, sí... ...a mí estas cosas... ...que no las... ...nunca las habías hecho... ...me... ...me ayuda mucho... ...bueno... ...me encuentras mejor... ...y todo... ...y de los brazos... ...estás bien ya... ...y ahora que... ...después de esto... ...que hacéis la brasa, ¿no? ...sí... ...si... ...viene todos los fines de semana... ...hecha un partido de fútbol... ...está con nosotros, ¿no? ...y le ves a él... ...que tiene mujer... ...que tiene a sus hijos... ...eh... ...que tiene una vida... ...completamente... ...completamente llena, ¿no? ...que al final es un poco... ...lo que queremos todos, ¿no? ...todos estamos cansados... ...de sufrir... ...todos estamos aquí por algo... ...y al final aquí... ...de una manera u otra... ...enfrentas todo eso... ...y verlo a él... ...es ver el resultado... ...de... ...de todo ese sufrimiento... ...que pasas... ...al final pues... ...lo ves que merece la pena, ¿no? ...afrontarlo sin una botella... ...afrontarlo sin droga... ...afrontarlo sin... ...sin otra historia... ...ahí me contagia... ...la felicidad... ...me contagia la gana de vivir... ...me contagia siempre la sonrisa... ...yo siento que siempre he deseado ser feliz... ...¿no? ...y cuando yo veo a chicos como Alexis... ...pues realmente es como decir... ...yo... ...quiero esto... ...no lo tengo todavía, ¿no? ...pero... ...pero confiando... ...y esperando en Dios, ¿no? ...que... ...que realmente estoy haciendo... ...lo que toca... ...y lo que Dios me pide, ¿no? ...que Alexis... ...es el... ...la persona, ¿no? ...que... ...que me conocí... ...el primer día... ...que... ...que fue a las entrevistas de Tarragona... ...un amigo que... ...que al final... ...en mi vida... ...nunca había tenido un buen amigo, ¿no? ...la vida, ¿no? ...y por la su experiencia también, ¿no? ...me podía ayudar a ir adelante, ¿no? ...me dio paz... ...me dio alegría, ¿no? ...pum... ...yo he tocado mil psicólogos... ...mil psiquiatras y mil historias... ...y... ...y lo único que ha sido... ...ha sido pastillas, historias... ...y volver a lo mismo... ...entonces aquí te enfrentas a pelo... ...a todo lo que llevas a la espalda... ...y tienes dos opciones... ...o lo aguantas y tiras para adelante... ...o vuelves a hacer lo que hacías... ...estuve aquí tres, cuatro meses... ...me fui... ...y a los tres meses he vuelto, ¿no? ...al final te das cuenta que... ...que algo no va bien... ...que algo falla... ...y empiezas a darte cuenta... ...que lo que te proponen aquí... ...no es para tocarte las narices... ...que si te lo piden es por algo... ...llevan... ...30, 40 años soportando y aguantando... ...a gente pues con problemas de drogas... ...con todo tipo de problemas... ...y... ...y hay muchísimas personas... ...que hayan encontrado a Dios... ...o no hayan encontrado a Dios... ...que al final han tenido una vida... ...¿sabes? ...hay gente que no... ...que no es creyente... ...y al final aquí acaba encontrando... ...un sentido a su vida... ...y dándole un porqué. Yo al final... ...me siento... ...un pecado al público... ...un desgraciado... ...pero amado por Dios... ...yo no soy ni más que tú... ...ni más que él... ...y... ...por qué no... ...vas a poder tú también... ...por lo menos probarlo. Yo desde que... ...entré en comunidad... ...he visto muchos casos... ...de gente que han hecho... ...un camino comunitario... ...y que fuera están muy bien. Siguen habiendo dificultades... ...siguen habiendo... ...momentos... ...críticos o difíciles... ...pero... ...yo experimento... ...en mi vida diaria... ...que Dios ayuda... ...y no me da miedo... ...decir que Dios... ...existe... ...y que ha cambiado mi vida... ...y que puede cambiar la tuya también... ...porque... ...¿por qué no?... ...él es capaz de transformar tu vida... ...y la de muchos otros. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos... ...no dudes en compartirlo... ...con todas las personas que conozcas... ...producimos esta serie... ...gracias a las donaciones... ...de nuestros espectadores... ...ayúdanos a producir más capítulos... ...y provoquemos juntos... ...un gran contagio de esperanza. ¡Gracias!